¡Suscríbete al canal! Venga Jolay, que te rellenan el coche Venga, le mexiquiti Vamos Rafa Le mexiquiti Vamos Rafa Venga, vamos Rafa Mira Jolay Venga Jolay Venga Jolay ¡Tiene la tapa al barco! ¡Tiene la tapa al barco! ¡Ahí! ¡Me da su vuelta! ¡Me da su vuelta! ¡Me da su vuelta! ¡Bonito pescado, señor! ¡Olé! Que no se hunde, en plan... No, eso es fibra, eso no se hunde ¡Vamos, ticín! ¡Ticín! ¡Algo! ¡Vale, dale! ¡¿Vale, dale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ahí viene el video, pero jodale! ¡Vale, dale! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, capítulo! ¡Joder, chisme! ¡Está con una banda de ahí! ¡¿No puedo fallar, amigo?! ¡Ahí está, ahí está! ¡Yuuh! ¡Ese es azul! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira eso! ¡Cámaras! ¡Suscríbete y activa la campanita!